Tras descartar un rescate financiero por parte de la federación, el gobierno de Michoacán reveló que adeudos heredados por sus antecesores, Leonel Godoy y Fausto Vallejo, por más de 26 mil millones de pesos, han provocado un deterioro económico a la administración actual. Con base en un análisis preliminar de la hacienda pública realizado durante las primeras semanas de la presente administración, la información disponible nos arroja un diagnóstico que concluye que las finanzas públicas estatales han presentado un deterioro constante desde por lo menos el año 2008. En rueda de prensa encabezada por el gobernador Salvador Jara Guerrero, el secretario de Finanzas, Carlos Rodríguez, indicó que la situación se derivó del crecimiento acelerado de los ingresos por encima de los ingresos. En parte, esto ha llevado a que al cierre del mes de junio de 2014, el pasivo bancario sume más de 16 mil 360 millones de pesos, mientras el pasivo de corto plazo o cuentas por pagar asciende a alrededor de 10 mil 500 millones de pesos. Ante esta situación, Carlos Rodríguez anunció un programa de fortalecimiento económico basado en un ajuste estructural para contener la debacle financiera. El gobierno estatal ha decidido implementar un programa de fortalecimiento, ordenamiento y transparencia de las finanzas públicas, al que denominamos Profort, que sirva como estrategia para garantizar la eficiencia y eficacia en el uso y la aplicación transparente de los recursos públicos. El gobierno estatal advirtió que de la revisión efectuada se deslindarán responsabilidades. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El gobierno estatal advirtió que de la revisión efectuada se deslindarán responsabilidades. El gobierno estatal advirtió que de la revisión efectuada se deslindara entre los estados públicos. Gracias por ver el video